Un chico apasionado por las películas de terror descubre que su vecino es un vampiro. Obviamente nadie le cree y hará todo lo posible para acabar con la amenaza. Así que pónganse cómodos porque hoy les cuento Noche de Miedo. Esta historia inicia con nuestro protagonista Charlie y su amiga Amy viendo un programa del señor Peter, un famoso cazador de vampiros. Pero el buen Charlie se emociona demasiado y la chica se incomoda. El caso es que después de un rato Amy acepta hacer cosas indebidas, pero en ese momento nuestro prota ve que los nuevos vecinos están cargando un ataúd y como no le hace caso por andar espiando, Amy se molesta y se va de su casa. Aunque a Charlie no le importa y sigue viendo a sus vecinos. Al día siguiente va a la escuela, donde conocemos a Perverso, su mejor amigo, y vemos que Amy sigue enojada. Cuando llega a casa se encuentra con una chica atractiva que va a la casa del vecino. Por la noche mientras hacía tarea, escucha un fuerte grito de mujer que proviene de la casa de al lado. En la escuela se reúne con Amy, le pide perdón y asunto arreglado. El pedo es que las noticias notifican la muerte de una chica y justo la que vio entrar a casa del vecino. El Perverso le dice que en dos días han muerto dos mujeres. Como Amy vuelve a sentirse ignorada, le pega un pastelazo por pendejo. Esa noche ve que una nueva chica está con su vecino, pero todo se va a la caca. Cuando este saca unos afilados colmillos y se da cuenta que Charlie lo observa. Esto se va a poner feo. Así que nuestro prota corre a decirle a su madre. Y como obviamente no le cree, se le hace buena idea ir a ver más de cerca. Allí los vecinos sacan una bolsa negra, con lo que parece ser un cadáver, y lo meten al auto. El pedo es que su madre sale gritando su nombre y así lo descubren. Al día siguiente le cuenta a su amiga que el vecino es un vampiro, pero ella no le cree. Así que decide ir con la policía e informarle sobre las mujeres asesinadas. Cuando llegan con el vecino las recibe Billy, quien dice ser un invitado del dueño de la casa. Él les informa que el señor Jerry solo puede atenderlos de noche. Ahí Charlie le dice al poli que busca el ataúd, que el tal Jerry es un vampiro. El policía se encabrona y le dice que deje de estar diciendo pendejadas y que no lo vuelva a hacer perder su tiempo. Charlie va a casa de perverso. Le cuenta todo sobre el vampiro, aunque su amigo solo se burla de él. Pero luego de darle 8 dólares le regala una cruz, le dice que consiga ajo, agua bendita y que cierre las ventanas. Igual que el vampiro nunca podrá entrar a su casa sin antes haber sido invitado. Para acabar de cagarle a su madre es ya invitado a Jerry, quien le dice con una voz tenebrosa que pronto se verán. Por la noche escucha fuertes ruidos. De repente su vecino aparece y ha llegado a matarlo. Charlie toma un lápiz, se lo entierra en la mano y vemos su verdadera forma. Como la madre está por llegar a la habitación, Jerry prefiere huir. Luego de un rato le marca y le dice que la próxima noche acabará con él. Justo en ese momento ve el comercial del señor Peter, el mejor cazador de vampiros. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así que el día siguiente se va a buscarlo fuera de la televisora. Le pide que lo ayude a matar a su vecino, ya que él es un vampiro 100% real. Pero el señor Peter lo manda al carajo. Perverso y Amy van a visitar a Charlie y ven que lleno todo de veladoras, ajos y cruces. Él les dice que en un rato irá a matar al vampiro. Los amigos creen que está loco y le pide que lo esperen, que ellos irán a buscar al señor Peter. Luego de ofrecerle 50 dólares, lo convencen para que vaya y le pruebe a Charlie que el vecino no es un vampiro. Este lleva agua bendita y un espejo, porque los vampiros no tienen reflejo. Cuando llegan a su casa Jerry acepta tomar el agua y no le pasa nada, ya que esta no era agua bendita. Cuando estaban por marcharse, el señor Peter abre su espejo y ve que el dueño de la casa no tiene reflejo. Aunque no dice nada y se va asustado del lugar. Mientras nuestras protagonistas se dirigían a casa de Amy, el vampiro dice que se parece mucho a su esposa. Cuando iban caminando, Perverso se separa y de repente se escucha como grita. Cuando van a verlo, les dice que lo ha mordido un vampiro, pero todo era una broma. Aunque después de un rato, es interceptado por Jerry. Él le dice que le enseñará un mundo donde será más feliz y nadie lo burlará y le clava una mordida. Charlie y Amy escuchan nuevamente el grito. Luego algo corta la electricidad, mejor salen corriendo, mientras que Jerry los persigue. Y descubrimos que los vampiros tienen la habilidad de teletransportarse. Perverso llega a casa del viejo, lo engaña para que lo deje entrar y luego lo ataca. Por suerte tenía una cruz a la mano y logra quemarlo. Así que no le queda más remedio que salir huyendo. Nuestros portas se esconden en una fiesta. Allí Jerry hipnotiza a Amy, juntos bailan por un rato. Hasta que llega Charlie y como andan haciendo problemas, los de seguridad intervienen. Aunque no son de gran ayuda. Charlie aprovecha el alboroto para escapar con Amy. Pero como todo era un caos, Jerry y el perverso se llevan a Amy. Charlie va con el señor Peter a pedirle ayuda, aunque él solo quiere escapar de la ciudad. Nuestro portas le ruega por un rato. Le dice que Amy fue capturada y si no van, él la matará. Pero igual le vale caca. Mientras tanto, ella y el vampiro se pegaban unos buenos besos hasta que la muerde. Charlie llega solo y asustado a la casa. Cuando aparece el señor Peter, quien ha llegado armado y listo para la acción. Porque es lo que un hombre hace. Recién entrando vemos que el señor Peter no tiene fe y por eso las cruces que usa no funcionan. Charlie le hace el paro, pero recibe una buena bofetada de Billy, quien es humano. Y el viejo aprovecha para salir huyendo. Entra a la casa de Charlie para buscar a su madre y se encuentra con Perverso. Del susto, el señor Peter tropieza y resulta que los vampiros igual se convierten en lobo. Así que perverso, en modo vampiro lobo, corre hacia Peter. Y oportunamente, le clava una de las patas de la mesa justo en el corazón. Y así es como perverso muere. Jerry lleva a Charlie donde está Amy y ve que se está transformando en vampiro. El viejo se arma de valor y se dirige hacia la casa de Jerry. Allí ve lo que ha sucedido, pero le dice a Charlie que no se preocupe. Que si matan al vampiro que la mordió antes de la medianoche, ya volverá a ser normal. Así que se dirigen hacia la batalla. Primero le disparan a este tipo, que supuestamente es humano. Pero le descargan el arma y nada que muere. Hasta que le clavan un estaca en el corazón. Luego luchan contra Jerry. Hasta que se le une Amy. El señor Peter le clava un estaca a Jerry y parece que no funciona. Hasta que comienzan a romper las ventanas. Y es así como por fin muere. Amy regresa a la normalidad. Y la película termina con todos felices. Menos perverso, ese sí murió. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y acompañarme en un resumen más. Espero verte en el próximo video.